¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Farías! 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 ¡Y la pelota para Dielos! ¡Tiene el cuarto! ¡Suscríbete al canal! ¡Va Moreno al centro! ¡Dielos! ¡Melo de primera para Dielos! ¡Autor del segundo! ¡Dielos! ¡Pasó! ¡Llega Dielos! ¡Dielos! ¡Marca de Raggio! ¡Intenta Pasaglia! ¡Juega con Dielos! ¡La combinación! ¡Gran pase para Pasaglia! ¡El centro a Dielos! ¡Perafán! ¡Galila! ¡Bárbaro Pardo! ¡Perfecto Pardo! ¡Saca a Ferrari! ¡Presiona a Senjo! ¡Le quedó la pelota a Dielos! ¡Va el polaco! ¡Le dio a Dielos! ¡Qué pelota sacó Mitra! ¡Extraordinario! ¡Para ese Montero! ¡Y este es Melo! ¡Y del otro lado está solo Dielos! ¡Va la pelota para el polaco! ¡Este es Dielos! ¡La bajó Dielos! ¡Llega al córner! ¡La pelota Melo otra vez! ¡Viene el centro! ¡Primer palo! ¡Dielos la desvió! ¡Vitre! ¡Herrera y Dielos en el área! ¡Puede sacar el centro! ¡Vino el envío! ¡Primer palo! ¡Dielos! ¡Viene Marcioni! ¡A ver qué hace Marcioni! ¡El centro! ¡Llega Dielos! ¡El desvió! ¡Y la Núñez! ¡Trabuey ganó! ¡Núñez! ¡Dielos! ¡Dielos! ¡A las manos de Salva! ¡Sorre por la derecha de Borda! ¡Llega hasta el fondo! ¡Por el otro lado Dielos! ¡Viene el centro! ¡Para Dielos! ¡Controló! ¡Remate! ¡De frente para Melo! ¡Y por el medio va Rivero! ¡Y llega también Dielos! ¡Y ataca Agropecuario! ¡Melo y el centro! ¡Dielos! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tomó Dielos! El que lucha ahora es Dielos El balón hacia atrás y se va Dielos Camino el gol Va a enfrentar la marca del Neumann Está mano a mano ¡Tiró! Moreno apunta al área Moreno y el centro ¡Llega Dielos! ¡Afuera! ¡Se lo perdió Dielos! Blanco se la deja Melo Centro contra el área Dielos cabeceó A las manos del arco Busca Agropecuario la igualdad Pierde 1-0 Viene el centro Primer palo Dielos que peina ¡Uy! El segundo palo Dielos Bucha para el 9 Sale el arquero Dielos cabeceó Va contra el balón El centro del primer palo La peinó Dielos Y Melo que juega para Mondino Y Mondino Que la pone larga para Marcioni La bajó bien para Dielos Viene el polaco Tocó para Marcioni Y va Marcioni ¡Marcioni! ¡Gol! Viene Buca La domina Buca La terminó perdiendo Buca Y ahora juega Rivero Y viene para Dielos Si la hacen bien Acá no es el segundo La soltaron para Melo Viene Para adelante Un jugador que tiene buena dinámica ¡Ah! Dielos con la pelota ¡Qué bien que la hizo el 18! ¡Y llega el remate! Cero estamos Ahí está metiendo Emanuel Moreno El flaco Dielos Rebota Dielos La cambia de frente Con una calidad absoluta Por aquel lado Que recupera Montero Y ahora viene el polaco Dielos Y la descarga atrás Juega con Muñoz que rechaza A buscarla va Dielos Controla el 9 Buen cambio de frente Buscando Marcioni El control fue muy largo Por eso recuperó Primero Montero Y después Mondino Y ahora Dielos Pasa Silkan Frente a Malagueño Le queda la pelota Dielos Aguanta La pone abajo de la suela Para mí La gran figura de la cancha Hasta acá Impecable partido Me gustó también Este señor Dielos Que ahora descargó hacia afuera Muñoz Va jugando con Dielos La descarga para Ramos Acá la baja con el pecho A Cenjo La busca Dielos La saca Quiles Peina Dielos Del centro La saca Valemos Le cae a Dielos La aguantó muy bien La tiene Dielos Falta Entregó cortito para Maya Buena marca de Ramos Ganó Milton Y este se la lleva Este que se la lleva Dielos Siguió El toque para Dielos Saca el centro Dielos quiere controlar Descarga con Muñoz Puede rematar Romelo al medio Para Muñoz Mejía Dielos gira Desenfunda No le pega Muñoz Mejía Le da el arco Tielos ¡Suscríbete al canal!